Estoy confundido. Estoy confundido. A mi vibranto. A mi vibranto. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Amar a Roshomoy Proijón. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Voy a la tienda. Voy a la tienda. Voy a la tienda. A mi Dukanayachi. A mi Dukanayachi. Ven, por favor. Doe Kore Ayo. Ven, por favor. Doe Kore Ayo. Estoy esperando afuera. Estoy esperando afuera. Es un error. Es un error. Es un error. Me alegro de verte. Me alegro de verte. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Dame un minuto. Dame un minuto. Es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio. Igualmente. Igualmente. Chaman Babe. Chaman Babe. Quiero que lo veas. Quiero que lo veas. A mi chai apñate dejun. A mi chai apñate dejun. Siempre es así. Etashobsumayemon. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Tumalcho bondokoro. Tumalcho bondokoro. Un poco. Un poco. Ektu. Ektu. Hablo un poco de español. Hablo un poco de español. A mi olpo es finisbacha voltepari. A mi olpo es finisbacha voltepari. Noche que es tarde. Noche que es tarde. De rico regiona. De rico regiona. Nombre. 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 Nam. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tumalnamki. 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 Es suficiente. Es suficiente. No es suficiente. Es suficiente. No es suficiente. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? Lo hiciste muy bien. ¿Hay peligro? Hay peligro. Cada mes. Protimas. Cada año. Proteguas. Proteguas. Nadie me cree. Nadie me cree. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? Es mi primera vez. Es mi primera vez. Ete amar. Protonbar. Ete amar. Protonbar. Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Qué uyanena? Nadie sabe. ¿Qué uyanena? ¿Ocurre muchas veces? Ocurre muchas veces. Ocurre muchas veces. Onexo me gote. Onexo me gote. Onexo me gote. Estoy curioso. Estoy curioso. A mí couto joli. Estoy curioso. A mí couto joli. ¿Dónde están los platos? Pledgulukutai. Pledgulukutai. Ponlo en la mesa. Ponlo en la mesa. Tebile ruporrajo. Tebile ruporrajo. Voy a ver mis amigos. Voy a ver mis amigos. Me divertí, me divertí, a mí me gustó. Es mi pasatiempo favorito, es mi pasatiempo favorito. Es mi pasatiempo favorito, es mi pasatiempo favorito. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Déjame ver, déjame ver. ¿Qué te daño? Trabajo aquí. Trabajo aquí. ¿Qué dice aquí? Está en el garaje, está en el garaje. Está en el garaje, está en el garaje. No puedo concentrarme, no puedo concentrarme. No puedo concentrarme, no puedo concentrarme. Todo está cerrado. Todo está cerrado. Todo está cerrado. Todo está cerrado. Me gusta tu sonrisa. Me gusta tu sonrisa. Me olvidé de eso, me olvidé de eso, a mí he hecho por qué puleguesí, a mí he hecho por qué puleguesí, es mi peor miedo, es mi peor miedo, ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Quiero salir, quiero salir, a mí va a ir, a mí va a ir, a mí va a ir, es hora de dormir, es hora de dormir, esta es la hora de dormir, esta es la hora de dormir, Debo levantarme temprano, por favor espere aquí, por favor espere aquí, Ahora puedes ir Ahora puedes ir Vivo con mi familia Vivo con mi familia A mi amar por ibar es atleta aquí A mi amar por ibar es atleta aquí ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es hora de cenar Es hora de cenar Eta rater habarecho muy Eta rater habarecho muy Me relajaré en la casa Me relajaré en casa A mi gore aram corbo va A mi gore rest corbo ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿A mi que tú me quedas en el próximo corte para ti? ¿A mi que tú me quedas en el próximo corte para ti? ¿Ha sido un año? ¿Ha sido un año? ¿A mi …? ¿A mi? Ella es mi esposa, se llama Estri, se llama Estri, él es mi esposo, él es mi esposo, se llama Shami, se llama Shami, ¿de quién es? ¿de quién es? Eta car, eta car, oi no puedo ir, oi no puedo ir, a mí áj, jete parvona, a mí áj, jete parvona, sospechoso, sospechoso, sondejo jonok, sondejo jonok. ¡Suscríbete al canal!